Hay una prensa Hay una prensa Sinvergüenza Que dispensa ofensas A una masa densa Que desconoce que piensa Si cambia de discurso Buscando que no se note Porque no llegó la pauta La payola ni el chayote Corporaciones Contabilizando acciones A la hora de esconder O pregonar sus posiciones Dejando trascender suposiciones Chimentos O pariendo mentiras Sin ningún remordimiento La libertad de prensa La libertad de empresa La libertad expresa De los dueños de la imprenta Propensa a dar batalla En pos de su codicia A quien venga y de la talla En la lucha por la justicia Desquicia Son mentiras, no noticias Pero hay otra prensa De verdad que no es ficticia Hay otra prensa Que es caja de resonancia Del padecer del pueblo Y conoce sus circunstancias Que entiende que el presente No da gracia Que entiende que la pugna Entre mafia o democracia Que extiende su mano Y prende el fuego en el llano Enciende, troya No extiende, calor humano Sin caretas Profetas de la protesta Y el mil metal No los distrae de la meta La cancha está inclinada Y los recursos del poder Para hacer que se transmita Es un discurso No tiene límite Siempre es el interés Y la mano generosa Del lacayo Que los cimite Quien critique A esta máquina perversa Sentirá balas de cerca Será blanco de sus fuerzas Tan que se retorza su estructura Si no alcanza Seguirán por la censura Fifi, cheto, fresa, presa Desa, desalmada cabeza Pesa su alteza Profesan promesas De esas que esa Vemos pronunciar y no No progresan Me temo que vemos El mal supremo Y decir la verdad Se convirtió en deporte extremo Son demonios Demostrando su temor El demos El pueblo Su único bemol Será el sol Que ilumine la comunicación O el seol Que confine a la persecución Porque un pueblo Que ignora No puede ser feliz Una prensa Y otra prensa ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura Daniel de Vita En el micrófono Tu, tu, tu Le des a la casa Hay una prensa Que aplasta el pensamiento Y hace dura La paz para el tirano Prensa basura Hay otra prensa Que es luz y claridad En la noche oscura Hay quien tiene remedio Y hay medio sin cura Hay una prensa Que nutre La perfecta dictadura Y le declaro Una guerra abierta A la cultura Hay otra prensa Y vuelta a enfrentarse Esta locura Sin cero Sin pero Sin miedo Y sin censura Al henchito No le quedó De otra Más que decir Que Pues habrá Un ejercicio Exitoso Porque una vez más La ciudadanía Ya se apropió De esta consulta Popular Porque la consulta Para enjuiciar Expresidentes Va Vámonos En chinga Con Toño Ruiz Expresidentes Muy buen provecho Público consentidor Bienvenido Bienvenida A esta edición Vespertina De Pues sin censura Con Vicente Serrano Que hemos titulado Vámonos en chinga Con su servidor Con Toño Ruiz Así nos vamos a ir Porque hay muchos temas Que platicar Videos Y situaciones interesantes Que vamos a estar discutiendo Pero antes de cualquier cosa Le voy a pedir Por favor Que nos eche la mano Suscribiéndose a Sin Censura TV Suscribiéndose a Sin Censura Media Suscribiéndose a Sin Censura Presenta Mire Este programa Es completamente en vivo Y seguramente Nos está viendo usted En vivo Para la redundancia A las 3 con 4 de la tarde Hora del centro de México O de los Estados Unidos Pero si nos está viendo A las 5 de la tarde Aproximadamente Es porque nos está viendo Desde mi canal personal Con Toño Ruiz También suscríbase Por ahí A Con Toño Ruiz Échenos la mano Y en todas partes Dele en el pulgar arriba Pero no solamente así de Chido tu coto Toño No, 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 no Hay una forma Y aquí abajito De esta transmisión Por aquí Hay una Pues un Un ícono Una Un puñito así Que aparece así Ahí si usted le da click Con eso nos apoya muchísimo Es el like Es el me gusta Eso nos ayuda Como no tiene usted idea También comparte esta transmisión Y mire Hay otra parte También interesante Aquí abajito del chat Hay un signo de pesos O de dólares Si usted así lo desea Nos puede apoyar Tanto en Sin Censura Como en Con Toño Ruiz Con un donativo De lo que usted quiera Si usted así lo desea Aquí le hacemos la aclaración Todos los días Que le vamos a presentar La noticia tal cual es De manera imparcial Pero eso sí Con nuestros comentarios Muy subjetivos Y le rogamos Que no nos crean A nosotros Le pedimos Que revise Que busque allá afuera Y que aquí Le vamos a ser Perfectamente honestos Le vamos a decir Que la verdad absoluta No existe Que nosotros Vamos a luchar Incansablemente Para llevarle la verdad Con justicia Pero no hay verdades Absolutas Además de todo Si le pedimos Este apoyo monetario Este donativo Es simple y sencillamente Porque nosotros Rechazamos abiertamente La publicidad oficial No como en otros medios De comunicación Que subsisten Gracias a la publicidad oficial Nosotros no Puede ser muy legal Pero como periodistas Concebimos Que es completamente Inmoral y antiético Que un medio de comunicación O mismo periodista Reciba dinero del gobierno Es un chayote gubernamental Lo quieran o no Además Tampoco pertenecemos A una Con un corporativo En el que tenemos que hacer O decir Todo lo que indique El dueño Como si fuera dueño De nuestras conciencias Aquí no es como en TV Azteca Que en la vida Van a cuestionar Los negocios Del multimillonario Ricardo Salinas Pliego O como en Televisa En el caso de Emilio Azcárraga Y los demás ejecutivos O como en el Universal Con Juan Francisco Como ellos le dicen El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz Yo también soy licenciado Doblemente Por cierto Pero Aquí en Sin Censura No veo quién me pone ahí El licenciado Antonio Ruiz No pues no Gracias Aquí en Sin Censura Pues nosotros No dependemos De ninguno De esos cabrones Somos periodistas Libres e independientes Y así vamos por la vida Sin ningún problema Pero Pues necesitamos Seguir encendiendo Estas luces Transmitiendo Desde este internet Prender las cámaras Si usted lo quiere ver así Y solamente Lo vamos a conseguir Con su apoyo Por cierto No se olvide Que hoy comienza Esta transmisión Maratónica En varias redes sociales En varios canales De YouTube Que encabeza Nuestro queridísimo Compañero Daniel Marmolejo Nosotros Nos enlazamos con él Desde las 6 de la tarde El programa de Sin Censura Comenzará A las 6 de la tarde Con Vicente Serrano Y de ahí Se van a enlazar Después A esta transmisión Maratónica Que estará haciendo La cobertura Absoluta Señoras y señores De esta jornada Para la consulta Con tal de enjuiciar A los expresidentes De México No se lo vaya a perder Y participe por favor En la consulta Bueno Sin más por el momento Vámonos En chinga Don David Mire El consejero Presidente Lorenzo Córdoba Informó que Se tiene garantizada La participación De ciudadanos Como funcionarios En las 57 mil Mesas receptoras Para la consulta popular Para enjuiciar Expresidentes Las cuales son pocas Y me lo pregunta a mí Uno va a decir Bueno no no Toño ¿Cómo crees? 57 mil mesas Son un chingo No 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 Somos Pues millones de mexicanos Faltan más mesas Receptoras Para la consulta popular Pero bueno Sobre todo esto Hay algo Pues interesante Dice Lorenzo Córdoba Dice Lenchito Que esta Este esfuerzo De los mexicanos Por la consulta popular Eso es lo que dice él Habla de un ejercicio Exitoso Porque una vez más La ciudadanía Ya se apropió De esta consulta popular Y mire que bueno Que lo acepta La consulta popular Es nuestra De los mexicanos No de Lorenzo Córdoba No de ese INE mañoso O de sus mañosos Que de la forma Más mañosa Han intentado Pues bloquearla No señoras y señores Ahí si tiene razón Lenchito Nosotros Ya nos apropiamos De esta Consulta popular Él dice Bueno a lo mejor Lavándose la cara Que va a ser un éxito Rotundo Así que bueno pues A estar muy muy pendientes Le comparto parte De una nota Que escribe Alfonso Urrutia Para el periódico La Jornada Dice además Córdoba destacó Que el INE Ha desplegado Toda su capacidad Organizativa Para que se efectúe Con los estándares De calidad Que se han realizado Con los que se han realizado Está mal escrito eso Pero con los que se han realizado Los procesos electorales Se trata de un ejercicio Inédito De democracia Participativa En el que se involucran Entre los tres poderes La presidencia Promoviéndola La Suprema Corte De Justicia De la Nación Avalando la pregunta Y el Congreso Lanzando la convocatoria Bueno Entonces ¿En qué quedamos Lenchito? ¿No que la presidencia No la puede promover? Pero bueno Ahí está ya Ahí se lo dejo Al costo ¿Qué es lo importante Aquí? Que se acepta Que esta consulta Es nuestra Es de los mexicanos Y de las mexicanas Y bueno Pues vámonos en chinga Don David Hablando de Dobles discursos Como el de Lenchito Córdoba El rey Del doble discurso El Pues el Máximo Exponente Mundial Y si usted lo quiere Bueno no sé si mundial Pero al menos Al menos Repudia el doble discurso Imagínese usted Siendo que él es el rey Del doble discurso Yo no No le No le cacho esto Yo me quedé así De ¿Cómo? Lorenzo Digo perdón Damián Es ridículo Vamos a ver Y escuchar lo que dice Esto lo hace Señoras y señores En esta Pues interminable Situación terrible Y llamativa Asquerosona En la que quieren Culpar a Morena De que no quieren Desaforar ni a Huerta Ni a Toledo Cuando lo único Que están buscando Es que este periodo Extraordinario Primero sea para La cuestión del outsourcing Y después ya Se pueda en efecto Buscar el desafuero De estos dos sujetos De los cuales Ni el Ni Morena Ni el PT Están en desacuerdo De De que se lleve a cabo Bueno Esto es lo que dice El rey Del doble discurso Damián Cepeda Con su permiso Presidente Del permiso De la asamblea Hace un par de días En esta misma tribuna Yo dije Que nunca había visto Tanta simulación Como lo que vi El martes Pues debo de corregirme Apenas dos días después Porque resulta ser Que si tenía Un grado más Todavía de simulación Este asunto De veras que Que complejo ha sido Lo dije ahorita En la comisión El tema central De si se convoca O no Al periodo extraordinario Siempre ha sido Y sigue siendo Los procesos De desafuero Esa es la verdad Yo no entiendo Por qué no podemos Hablar y dialogar Como adultos Como profesionales Como políticos Como legisladores Como representantes De los ciudadanos Y decir Si creo que debe Proceder este asunto Sin mezclarse Con otras cosas O no creo Que deba de proceder Este asunto Yo no tengo Por qué criticar Lo que un legislador O legisladora Con valentía Separa y defienda Con argumentos Lo que no puedo aceptar Y jamás voy a hacer parte Es de una simulación En donde se inventan Pretextos Para decir Que si se quiere Pero no se quiere Y al final Se logra el objetivo No me parece adecuado Yo lo dije Y creo que Bueno Es contradicción Tras contradicción Él Bueno Pues argumenta Que deberían No tener un doble discurso Sino simple y sencillamente Definirse Queremos o no Votar por ese desafuero La explicación Es muy muy clara Ya quedó muy claro Que no es que no quieran Desaforar a Toledo O a Huerta Sino que era necesario Primero un periodo Extraordinario Para ampliar el plazo De la entrada en vigor De la regulación Del outsourcing Pero bueno Así están estos chavos Del PAN Buscan cualquier tipo De oportunidad Para Sus dobles discursos Y aquí lo vimos Con el rey Del doble discurso Damián Cepeda Y vámonos en chinga Don David Oiga Es verdaderamente lamentable Lo que está ocurriendo En cuanto al caso De Lidia Cacho Y en la Pues Prácticamente Absolución De Camel Nassif Él al obtener Este amparo Pues Vamos Tendría ya Un pie Fuera de De la problemática Que pudiera Enfrentar Y me llamó mucho La atención Que la doctora Leticia Calderón Chelius Pues Planté En su columna De esta semana En la revista Electrónica Sin embargo MX Que Lidia Cacho Es otra Mexical Mexicana En el exilio Una periodista En el exilio Después de Pues ser ella La víctima De las autoridades Mexicanas Y saludo Con mucho gusto A la doctora Leticia Calderón Chelius Investigadora Del Instituto Mora Doctora Qué gusto Tenerla una vez Más aquí En la edición Vespertina De Sin Censura ¿Cómo le va? Muy bien Toño Y al contrario El gusto Es para mí Compartir contigo Y con todos Los que nos Escuchan Pues doctora ¿Qué le parece Que le damos Con fuerza A este Tema tan importante Pues el tema Del Lidia Cacho Y su columna De cómo es Otra mexicana En el exilio Sí Toño Es lamentable Es tremendo Bueno Esto no empezó Ahora Pero digamos Tiene como dos Lecturas Una Lo que tiene Que ver Con cómo Hay un límite En lo que La voluntad De la autoridad Máxima De este país En el Digamos Expresada En un presidente Como el que hoy Tenemos No es suficiente Para realmente Confrontar El gran poder Que realmente Define lo que pasa En este país Y que es el poder Judicial Toño Porque al final Detrás de la corrupción Detrás de la violencia Detrás de Lo que tú me quieras Decir Está Poder judicial Que avala Ampara O le da salida Digamos Por vericuetos Extraordinariamente Raros A quien sea Realmente El que infringe La ley Entonces Lo que tenemos Aquí es que Lejos de creer Que hay una varita Mágica Y que el presidente Puede decir Y que si en la mañanera Le dicen Bueno Esos son casos Que se evidencian Y que de repente Tienen salidas Felices Pero la realidad Todo lo que estamos Viendo es Que un juez De quinta En un lugar Lejísimo Digamos Lejísimo Respecto a la capital Si tú quieres Ahí sí Pero puede Contrariar Completamente Todo un proceso Judicial Que en el caso De Lidia Cacho Lleva Dieciséis Años Desde que Fue ella Víctima De una Digamos De un Secuestro Express Por parte Y ya Ya se revistó Este caso Por parte De en su momento El que era El gobernador De Puebla Mario Marí Y su socio Y cómplice Camerín Y qué pasa Que ellos Son parte De una red Criminal En términos De abuso De pederastía Que es No puedo yo Imaginar algo Peor No puedo imaginar Algo peor Y en esto Tiene que ver Con una investigación Que hizo Lidia Cacho Descubre esta red La describe Y entonces El gobern precioso Como ya todos Los que nos escuchan Seguramente lo ubica Antonio Bueno Le dice a su amigo Cómplice Camel Nacif Le dice Bueno Vamos a darle Un coscorrón A esta vieja ¿No? O sea Una cosa horrible La detienen Ella es sobreviviente De esta tortura Que vivió En ese momento De incertidumbre Y angustia Y finalmente La verdad Con una valencia Que impresiona Pero como también Ella dice Que tiene los recursos Porque conoce Porque tiene Voz Porque es un Personaje Público Pero al final Es una de tantas Miles y miles De víctimas El punto ahí Tú dirías Bueno Se hace Evidente Se revela Todo el móvil Y finalmente Empieza con un proceso Político Y también después Judicial El dato Aquí donde yo voy Es como el poder judicial Desde el inicio Toño Empezó a encubrir A los criminales Y si una palabra No quiere decir Lo que dijo Y cuando dicen A esa vieja No puede ser No se refiere A Lidia Cacho Porque podría ser Otra mujer O Lidia Cacho No estaba vieja Cuando sabemos Que en este país De manera despectiva También a las mujeres Se les puede llegar A decir Viejas O sea Unas cosas De un rojo Otoño Absolutamente Le buleyo Horrible Pero el punto Es que ella avanza En su Digamos Crítica En su denuncia Que hace A cómo se está Llevando su caso Y avanza A cortes Internacionales Y le dan Un aval Y la defienden Y solicitan Que el gobierno Mexicano Le den Un perdón Histórico Un perdón Público A nombre Del Estado Mexicano Y en voz Ya de este Gobierno Alejandro Encinas Que es Subsecretario De Gobernación Hace Un perdón Público Una ceremonia Muy importante Donde Lidia Cacho Es reconocida Públicamente Como víctima Y el Estado Mexicano Le pide Perdón Por la falta Digamos De Bueno Digamos La carencia De justicia Y la claridad De la impunidad Como Estado ¿Y qué se cree Que sigue? Uno diría Oye Qué padre La justicia Por lo menos Ya funciona Empiezan a detener A los autores Primero materiales Que los habían detenido Y luego autores Intelectuales De este secuestro Express Que ya sufrió Pero que al final Ese secuestro Express Representa Cristaliza Toño Toda la serie De formas Que tiene la autoridad Para Pues obviamente Deja tú el miedo Para O al atemorizar También Incluso Para Dar castigos Ejemplares Que pueden llegar Incluso Con desaparecer A las personas Ella tuvo suerte Como ella lo relata Por una serie De cosas Que bueno Que los dejo Para que lo busquen Porque es importante El testimonio de ella Pero entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tomando El tema de nuevo acá? Si diríamos Que si ya le pidieron Perdón histórico Bueno Porque resulta Que en el último Momento De un juicio Que ha ido avanzando Poco a poco Contra los principales Autores intelectuales De esto Que ellos llamaron Coscorrón Contra Y de toda la red Que se ha descubierto Ya Que ojo Tiene también Entre sus listas A políticos Muy renombrados De este país Y eso es parte De lo que explica Cómo funcionan Estas redes Toño Cuando de repente Lo que tenemos Es que hace Tres, cuatro días Unas jueces En Quintana Roo Le dan una amnistía A este señor Porque consideran Que bueno Hay vericuetos Jurídicos Como yo decía Leboleyos Para finalmente Darle ese amparo Que lo ponga en libertad Y con eso A su vez Eso puede servir De cascada Para todos los otros Que están detenidos Toño Entonces Es tremendo Porque Lidia se tuvo que ir Hace un par de años Cosa de tres años Más o menos Del país Porque atentaron Contra su vida Entra un grupo A su casa En Cancún Donde ella vivía Incluso Esto es muy triste Toño Porque además De que destrozaron La casa Mataron a sus perros En este caso Es simbólico Es un mensaje Espantoso O sea Son como la parte De la familia Que quiere Quien tiene más cosas ¿No? Entonces Es durísimo No se tuvo que ir Del país Porque el gobierno Mexicano Dijo Aquí Hay un punto En el que Fíjate Nos estamos peleando Realmente Con la mafia Esto no es Palabras menores Y es tan duro Como que ella Desde el exilio Siguió llevando Los casos Siguió dándole Seguimiento a este asunto Y obviamente Trabajando Para seguir la vida El punto es que ahora Con este amparo Que le dan A estos personajes Bueno Volvemos Dice ella misma Al punto Donde yo inicié La denuncia Por el secuestro Express Y toda la intimidación Que vivió Es increíble Toño Estamos viendo De manera desnuda Transparente Cómo actúa La justicia En nuestro país A nombre Y digamos Al mejor postor Y el que la pueda pagar Y obviamente Encubriendo a estas redes Pero es tremendo Porque claro Que lo sabemos En muchísimos casos Toño Pero este digamos Que está ahí Y lo podemos Casi palpar Casi poder dar seguimiento Porque es muy público Y repito Cuántas personas Que no tienen La suerte De los micrófonos De la presencia Del reconocimiento público Que tiene Lidia Pues simplemente Pasan por cosas así Y al final de cuentas Acaban siendo incluso Víctimas De esas mismas redes Que se desquitan Como lo vimos Hace menos de un mes Con el caso De una buscadora De su madrido Desaparecido En Sonora Entonces Llegamos al meollo Toño Este es el punto ¿Dónde está La imposibilidad De moverse En este país Hacia un orden De justicia Y democracia? En los poderes fárgicos Uno de los cuales Es el tema Del poder judicial En todo Su bagaje amplio Que me diga En todo ese Entramado Que al final Está construido Para encubrir Y no para ejercer La justicia Toño Entonces Esa es una Primer lectura Y lamento Amargarle Si tú quieres El viernes Toño Pero hay que Conocer El caso No Definitivamente Y mire Creo que Mal que bien Los mexicanos Y mexicanas En estos momentos Tenemos una salida A todo esto Los mexicanos Y los mexicanas Ya despertamos Y como usted Lo ha mencionado Nos tuvimos que enterar De todo esto Por casos De alto nivel Como el que Le ocurre A Lidia Cacho Estos tipos Pensaron que se iba A quedar callada Y le salió Muy muy caro Porque bueno Aunque salgan libres Serán señalados Por siempre Pero han sido Varios casos De alto nivel Que nos han despertado Y que hoy Los mexicanos Nos estamos dando cuenta De muchas cosas Eso se acabó Y creo que Es el principio De vamos La búsqueda Absoluta Para que en México Exista la justicia A pesar de que Tengamos un poder Judicial terrible Un poder judicial Con personas sembradas Verdaderamente corrupto Creo que Ya vamos en vías Doctora De poder enfrentarnos Una situación Mucho mejor Y bueno doctora ¿Qué le parece Que nos comparte Sus redes sociales? Mire la doctora Escribe estas columnas Sin embargo MX No se las vaya a perder Ahí en esta columna Pero ¿Qué le parece Que nos comparte Sus redes sociales Para que la gente Se ponga en contacto Con usted? Sí Toño Muchísimas gracias Bueno mi Mi tweet es Leti Chelios Para que me buscan Me siguen por ahí Y también Qué padre Que puedan leer la columna Porque además Es un mensaje Muy sentido Muy comprometido Y con mucho respeto Al caso de Lidia Cacho A ella misma Es un mensaje Que yo le transmito Porque entre más Podamos conocer del caso Y entre más mexicanos Lo podamos repetir Toño Al mismo tiempo Estamos dando voz A tantos otros casos Que tal vez son anónimos Pero al mismo tiempo Como tú bien dices Le ponemos presión A un tema Que fíjate Vaya ironía El domingo Tenemos la consulta pública Para hablar del pasado Que muchos miran Que hay que Siquiera mencionar Y el pasado Es esto Es exactamente Lo que estamos viendo Porque el pasado Nos alcanza Y al final de cuentas Es la cristalización De este tipo de impunidad Que no podemos Seguir manteniendo Toño Por eso también Parte de la columna Lo que llama es No habla de votar Pero habla de la claridad Que significa Atrevernos A revisar Y hablar del pasado Digamos Inmediato Eso es inminente Es obligado Pero también del pasado Aunque haya pasado Más tiempo Toño Y por ahí sería Mi mensaje Y ya la red Que mencioné Toño Pues muy agradecidos Como siempre Siempre muy Vamos Nos ilumina muchísimo Este tipo de conversaciones Con la doctora Leticia Calderón Chelios Muchísimas gracias Doctora Y pues nos vemos El próximo martes En Sin Censura Y el viernes Y el viernes aquí Pues a mí me da pena A veces decir la palabrota Pero vámonos en chinga Al contrario Es padrísimo el nombre Me encanta Y yo estoy encantada De la vida Como siempre De platicar contigo Y mandar un abrazo fraterno También aunque sea De manera virtual Gracias doctora Gracias doctora Me dio mucha risa Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelios Que siempre es muy amable Y es interesantísimo Siempre platicar con ella Y iluminarnos Con lo que nos comenta Y vámonos en chinga Don David Vámonos en chinga Con usted Con usted En esta La hora lírica Y romántica De Sin Censura La hora de pegue Como esa estación Que existía hace muchos años El Barrilito en AM Vámonos Con nuestro queridísimo amigo Don David el Grande Que hoy nos presenta Una canción Que va a estar dura Va a ser pegadora Va a ser de esas que Que le van a traer Muchos recuerdos A su memoria Mucha nostalgia Don David Este micrófono Es suyo Gracias mi estimado Toño Pues para esta canción Me va a hacer falta un trago Lamentablemente No traigo del fuerte Así que va a ser Pura agüita Así que salud Para todos Espero que les guste Esta canción llegadora Ahí les va Con mucho cariño Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Que me pienso Seriamente Seriamente Enborrachear Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Y en adelante Y en adelante Y el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir Voy a morirme Voy a morirme De amor Que bárbaro Mis felicitaciones Tiene usted una voz Privilegiada Muchísimas gracias Mi estimado Toño Y por supuesto También a toda la audiencia A toda la gente Que ahí pone sus comentarios Pues es una canción Muy llegadora Del grande Pues José Alfredo Jiménez Ya saben que Pues no es ningún secreto Soy muy fan de él Es uno de mis ídolos Al igual que Pedro Infante Javier Solís Jorge Negrete Todos esos grandes Artistas De la época Del cine de oro De aquellos años De 1940 Por ahí Y pues Es una canción Que me llega Y me encanta demasiado La verdad Mucha gente ha de pensar Que ando sufriendo En amores Y pues no No me puedo quejar Gracias a Dios Siempre pues No he tenido ese problema Pero son canciones Que no sé Por qué Me encanta Interpretar Cantarlas Y la siento Como si me estuvieran pasando Así que Espero que les haya gustado De hecho esa canción Hace cuatro días Que la grabé La puse ahí En mi canal de YouTube Así que si la quieren Escuchar con música Pues ahí me pueden seguir Pueden ver Ahí en Grávenme Don David Ahí van a ver el video Ya con la musiquita Y todo el rollo Muchas gracias No se lo vaya a perder Por favor Mire Don David Hace Estas canciones Las canta Pero aparte Les pone sus cosas Su musiquita En una edición padre En los lugares Más hermosos Del condado de Cook Allí en Chicago Allí en el condado de Cook En Illinois Y pues híjole Yo le quiero decir Que estoy Verdaderamente Encantado De escuchar a mi amigo Cantar también Es verdad Don David Pues es siempre Muy afortunado En el amor Tal vez no tanto En el juego No sé Pero en el amor Si es afortunado Aún así En este título De su canción Le voy a poner Yo que Sabrán que por esos besos Se perdió Se perdió Don David Ale jalea Y no se pierda Por favor Este fin de semana Además De la transmisión De la consulta popular El canal Grábeme Don David Ahí estará Esta canción Tan bonita Pues Don David Doña Ceci Equipo de producción Nos despedimos Nos despedimos De la gente Pidiéndole Que se mantenga En línea Porque a las 6 De la tarde O unos 7 A las 6 De la tarde Regresa mi compañero Vicente Serrano No se olvide Para darle a usted La información Con muchísima fuerza Al momento Y además Hacer este enlace Este esfuerzo maratónico Que encabeza Nuestro queridísimo Compañero Periodista independiente Documentalista Daniel Marmolejo Un esfuerzo Para llevarle a usted La consulta popular Para enjuiciar A expresidentes No se la vaya a perder Usted tampoco Tiene que votar Si usted vive en México Vote Por nosotros Que vivimos acá En Estados Unidos Y que no podemos Échenos la mano Que le vaya muy bien Y Dios lo diga Doña Ceci ¿Qué? Sí, sí Todo el fin de semana Lo comentaba A mí me dice Doña Ceci Toda enojada De la cobertura El domingo No, no Sí, sí Estoy diciendo Que todo el fin de semana Vamos a estar Listos en esto Hoy, mañana Y el domingo Vamos a estar en la cobertura No se preocupen A lo que hago de decir Doña Ceci No se preocupen A veces me regaña mucho Doña Ceci Pero ahí está No se preocupe Va a haber una cobertura completa El fin de semana Tenemos la cobertura Mañana Pasado mañana Y ahí va a estar Ceci Y Ceci Vega No se lo vaya a perder Ella va a estar Como siempre Al pendiente de todo esto La mamá de los pollos Si más por el momento Ahora sí Perdón Hasta me asusté Hasta me asusté No se vaya a perder Nuestra cobertura Este fin de semana Se va a poner Muy locochón Y vote Vote en la consulta Para enjuiciar expresidentes Ahora sí Que le vaya muy bien Que Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal!